Música Vamos llegando aquí a las oficinas Unas oficinas de gobierno Con unos letreros que dicen Que se respete, son exclusiva de ascenso y descenso Y hay uno muy chistoso, que por ahí nos reportó un vecino Que dice, respete el reglamento de tránsito Entonces, vamos a ver aquí Buenos días, ¿qué oficinas son aquí? ¿Federal? ¿Federal? Las oficinas están de aquí, los derechos humanos Ok, vamos a retirar estos objetos Sí, pero están obstaculizando la vía pública Ah, nada más déjalo, Kira, hey Pásalo para acá, si te estompa, hey, hey Están ilegales, vamos a entregarlos en la delegación No, no, no Enseño el reglamento No, no, nada más déjalos Hoy vamos a entregarlos en la delegación ¿Vienes de la delegación? No, soy un voluntario Y estamos recogiendo objetos No, permíteme, nada más si te estorban los metemos No, es el reglamento de tránsito Está bien, pero, bueno, saben, si te estorban los pasamos No, 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 te estorban a todos Tienen aquí ya mucho tiempo Están hasta en Google Maps Entonces, vamos a entregarlos a la delegación Y ahí la policía federal podrá ir Ok, no, no, déjame ver ¿Quién los ha, este? Yo, con todo gusto Sí, identifíquese, por favor Sí Digo, no te, puedo identificarme ante el juez Este, le doy mi nombre con todo gusto Ajá Mi nombre ¿Lo van a anotar? Ah, no, si quieren anotarlo A ver, le van a dar acá a este Sí Oye, ¿y por qué rompes la cadena? A ver, tómalo el dato al señor Sí Este es, este, este Vía pública Este no es vía pública Sí, es vía pública Sí, vía pública Miren A partir del alineamiento A partir de este alineamiento Hacia afuera Oficial Mi nombre es Gilberto Anaya Muy bien ¿Y era una cosa perdida? Sí ¿De verdad te ganan la elección? Entonces, eh, no No, no, no Avancen, avancen, avancen Tú, tú, Gil Yo me quedo con ellos Aquí traigo uno de esos ¿Me los permita, mano? Sí, claro El día de hoy pueden recogerlos en la delegación En la dirección de Mercados y Vía pública Aquí Dirección de Mercados y Vía pública ¿Y esto dónde está? Está en la delegación Cuauhtémoc O sea, todos estos objetos van a ser entregados Este, y por obstaculizar la vía pública De la ley de cultura cívica Artículo 25, fracción segunda Nadie puede obstaculizar la vía pública Y menos autoridades Entonces los invitamos a que no los vuelvan a poner Allá los pueden recoger Hoy, a partir de las 2 de la tarde 3 de la tarde Los entregaremos todos Pero es que era, o sea, precisamente por eso estaban aquí Para que no se estacionen los carros Sí, es que es vía pública Cualquiera se puede estacionar O sea, bancos y algunas dependencias federales Pues sí, tienen algún Tienen la protección de que nos puedan estacionar Pero si alguien llega y se estaciona en un lugar prohibido Llaman ustedes a la grúa Y viene la grúa Entonces, los invitamos a Recojanos hoy Y hay una multa a pagar Y bueno, ya más adelante podrán Les invitamos a no ponernos ¿De acuerdo? Ley de cultura cívica Artículo 25 Gilberto Anaya Muchas gracias por su atención Hasta luego Avanzamos Bueno, ya avanzamos aquí Este Por ahí Este Algún vecino nos había Este Reportado Pues todos estos Obstáculos a la vía pública Ya fueron Retirados Estamos aquí otra vez En lo de En un edificio de la Embajada de España Que llena toda la cuadra de esto Toda, toda la esquina Como tienen agandallado todo No respetan las leyes del país Receptor Como lo marca ¿Qué puedes ver? Placas diplomáticas Y se agandallan todo ¿Cómo están? Buenos días Buenas tardes ya Estamos recogiendo Todos estos objetos mostrencos Que Si ustedes los buscan En la esquina De Berlín y Hamburgo Ahí están las cadenas Están desde hace ya meses Y bueno Esto parece ser un instituto Que depende de la Embajada de España Estamos retirando estos Pues estos apartalugares Ninguna Institución Estoy De hecho conocemos ¿Qué tal señor? Buenos días ¿Cómo está? Usted trabaja aquí en la Sí ¿Qué instituto es este? Es la sede educativa Por parte de la Embajada de España Sede educativa De parte de la Embajada de España Vamos a retirar estos bienes mostrencos Estos obstáculos De la vía pública Permítame 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 Sí Sí Aquí le Lo espero ¿Qué tal? Buenos días ¿Con quién te golpeaste? Porque obstaculizan La vía pública Permítame Está prohibido Obstaculizar La vía pública ¿Qué? Está prohibido Obstaculizar La vía pública ¿Esto es un recinto diplomático? ¿Perdón? ¿Esto es un recinto diplomático? No importa Ningún recinto diplomático De hecho la Embajada de México En España No tiene estos bienes mostrencos En la calle Ni obstaculizan la vía pública Ni la Embajada de México En Alemania Ninguna embajada Puede hacerlo ¿Quién es usted? Gilberto Anaya Mucho gusto ¿Qué tal? Soy el consejero de educación ¿Me deja usted una identificación Por favor? ¿Le puedo dar mi nombre? No, no Una identificación ¿Usted quiere actuar aquí Oficialmente? Vamos a llamar ¿Llama a la policía diplomática? Sí, claro Adelante Nada más ¿Quién va a acreditar La propiedad de los objetos Para ir al juez cívico? Usted no es nadie Para hablar conmigo ¿Usted o se identifica O no se acredita? Mi nombre es Gilberto Anaya Yo me puedo identificar Ante el juez El juez cívico Entonces si nos Si nos dice Nosotros llamamos a la patrulla Sin problema ¿Usted es el nombre de quién Está mi nombre aquí? Somos ciudadanos Que estamos rescatando La vía pública De hecho Nosotros quitamos la de la Embajada de España Hace un mes Un mes y medio Entonces esto dice Es la Secretaría de Relaciones Exteriores Es un recinto diplomático Y ustedes Sí, sí, sí Ustedes tienen permiso de balizado Tal vez Pero no tienen permiso De obstaculizar la vía pública Sí, esos son obstáculos A la vía pública La vía pública es a partir de aquí Banqueta, calle, todo Es vía pública ¿Tienes algún oficio? Vamos a entregar Todo esto lo pueden recuperar ustedes Hoy mismo En la delegación Cuauhtémoc ¿Se están llevando coches? No, no, no Solo los obstáculos En la dirección de mercados Y vía pública Ustedes pueden recoger todo esto Hoy mismo Tienen que pagar una multa Pero a ver ¿Por qué se están llevando eso? Ley de Cultura Cívica Artículo 25 Fracción segunda Está prohibido Obstaculizar la vía pública A ver Sí, bueno Esto hay que... ¿Sí? Adelante, sí De hecho si quiere Llamamos a la patrulla Nada más que necesitamos Que ustedes Alguien de ustedes Acredite la propiedad De los bienes Sí Sí Hay que acreditarla En la delegación La propiedad de los bienes Y se los devuelven Hay que pagar 800 O 1.400 pesos ¿Cómo puede ser que uno Estos picos se lleven No, no, no Nos permite el código civil En México El código civil Permite a cualquier ciudadano Recoger bienes De la calle Llamada a la policía diplomática Por favor Usted no se puede aquí Se queda aquí Hasta que llegue la policía diplomática Adelante Digo, usted no puede detenerme Yo puedo seguir caminando Llama usted a la policía ¿Usted no puede llevarse eso? Sí, sí Por el artículo Señores Ustedes tienen que cumplir Ustedes tienen que cumplir Por el convenio de Viena Tienen que cumplir Las leyes De el país receptor Eso se puede ir Sí, sí Muy bien Que ese señor no debe irse Digo, seguramente De la embajada de España Les platicaron ustedes Pero además Ustedes podrían decir Lo que ustedes quieran Lo que no pueden hacer Y llevárselo Porque se están llevando Un bien que no es de ustedes Están robando Ustedes están robando Con muy mala educación Conocemos perfectamente El delito de robo Lo conocemos perfectamente Y si ustedes lo hacen No hay ningún papel que diga Sí, claro Es la ley La ley La ley Ustedes tienen que conocer La ley Por el convenio de Viena Ustedes deben Obedecer las leyes Del país receptor El código civil Me permite a mí Como ciudadano Recoger bienes De la vía pública Sí, yo me voy a identificar Con el juez Necesito que alguien De ustedes Acredite Tiene que agreditarle a usted Para que se pueda No, no, no Pero tú te tienes que identificar Porque tú vienes a cometer Ese acto Ya les dije mi nombre Ya les dije mi nombre No, no No, claro que no Claro que no Allá vengan a la patrulla Y van a ver que no De hecho ni con la patrulla Si tú dices que eres ciudadano Tienes que identificarte Como ciudadano Así es Como ciudadano No, no Con usted no Usted no es ninguna autoridad Soy la autoridad de aquí Soy de seguridad No es autoridad No tiene ni placa No está autorizado Es usted personal De seguridad de aquí Pero no es autoridad Pero tú tienes que ver Con una autoridad de educación Y con uno Soy un ciudadano Por eso como ciudadano No tienes credencial de elector Sí Muéstrame tu credencial de elector No, no No tengo obligación de ser La verdad es que usted Tiene que tener un papel Que le permita Como ciudadano Ese papel se llama ley Y se llama Es el código civil Tienes que traerla Es el código civil No Es de obligación de ustedes Conocer la ley O sea usted está cometiendo Aquí una cosa Que nosotros Pensamos que es absolutamente Sí Porque se está llevando Unos bienes Que no son de ustedes No es ilegal Porque el código civil Artículo 775 Me permite A mí Carta Está en la ley No Ustedes tienen obligación Si fuera yo autoridad Tendría que traer un oficio Pero no soy autoridad A lo mejor se podría usted Llevar eso Pero como no es usted autoridad Tampoco se puede llevar eso Claro que puedo El código civil me lo permite Artículo 775 Está llegando Está llegando la policía Pero tiene alguna regla Con esta señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tiene usted razón Tendrá usted razón Pero si no la tiene La va a tener que demostrar Sí, claro Con todo gusto La hemos hecho Muy numerables veces Que así se enteró Que la embajada de España También no tiene Ya sus obstáculos Ah, no, claro que sí Los quitamos De la embajada de España De la embajada de Alemania Siempre hay una primera vez La delegación es el comportamiento cívico Que usted reclama Que ustedes tienen llevándose Cosas que no son de su propiedad Mire, a través de invitaciones Nadie respeta la vida pública Ustedes no conocen La ley de cultura cívica En el artículo 25 Impide Es un presupuesto Del que usted parte Que puede ser falso No Lo que nosotros estamos pidiendo Es que usted nos tendría Que traer un papel Sí Usted nos tendría Que traer un papel Si fuera autoridad Tendría que traer el papel Así es No, no Es que usted según usted Tiene autoridad Para llevarse eso Sí Avancen No, no Espéreme tantito Que avancen Avancen A ver, pero por favor Sí Está usted cometiendo un error De verdad Tenemos mucho trabajo El día de hoy Estamos recogiendo De todas partes Con esa arbitrariedad Que dice que trae un papel Usted no es autoridad No trae un papel Se puede llevar cosas Que no son suyas No entiendo nada Bueno Usted exige mucho De quiénes somos O cuál es la autoridad Ok Pero usted se puede llevar Unos material Así es El código civil me lo permite El código civil me lo permite Lo que estamos pidiendo Muy decentemente Es que usted nos traiga En el artículo En el código civil Etcétera Es el artículo 775 Y que nos muestre usted Su DNI Su IFE Para que nosotros No usamos DNI en México El IFE El IFE No, ya no es IFE Ahora se llama INE Pero si lo trae Su identificación Sí No, y no tengo por qué hacerlo ¿Lo tengo? No, por supuesto que no Conozco usted la ley, señor Bueno, el resto vámonos dentro Que se queda usted con este señor Hasta que llegue la policía De diplomática Y que se ha reto Si nada más se apuren Si no, le puedo dejar mi celular Para que me marquen Yo regreso Sin problema No, de hecho no me pueden retener Sí, pero usted tampoco No, mire Usted se ha llevado algo Que no es propiedad suya Es propiedad nuestra Entonces si usted se lleva algo Que es propiedad mía Yo le denuncie a usted Entonces usted se va a quedar Hasta que llegue la policía Y lo arreglemos Y no pasa nada Si usted tiene razón No tiene nada que temer Y si no tiene razón Tendrá que responder Así es Punto ¿De acuerdo? De acuerdo Usted se queda Digo, yo puedo avanzar No, no puedo avanzar Me quedo esperando Usted se queda aquí Igual que Ha utilizado el uso de la fuerza Para llevarse algo Que no es de su propiedad Usted se queda Hasta que llegue la policía No, usted no puede retenerme Ni el señor Me devuelve usted Todo lo que tiene Tengo un derecho constitucional Que se llama libre tránsito Yo puedo irme de aquí Caminando Usted no puede robar Entonces usted ha robado Utilizando la fuerza Eso no es robo Usted no conoce la ley No te pertenece ¿Sabe cómo está? Claro Ahora sí Me ha robado el celular No, le digo que Usted no le da Bueno, ya estamos otra vez De regreso Mi teléfono fue Me fue devuelto Listo, listo Pues bueno Aquí las sedes diplomáticas No pueden hacer Pues esa obstaculación De la vía pública Y menos el robo En tentativa Que trataron de hacer Vamos a ver Cómo proceden Ya les dejé mis datos Se los ofrecí desde un inicio Para ver si llegaba Su patrulla Pero no llegó Ok Bueno Seguimos informándoles Un poquito más adelante ¿Lo van a llevar? Así es Vamos a entregar Todos estos Bienes que obstaculizan La vía pública Sí Los vamos a entregar A la delegación Los puede recoger Gilberto Anaya Con todo gusto Nada más me permite Hablarle al responsable Sí Capí Háblale A ver Es capitán Señor Siempre viene Provocadores Sí ¿No? ¿Provocadores? Ya sé que es el capitán De mexicano Luego los golpean Y andan ahí De chillones Nos aguantamos Nos aguantamos No, no creo Sí Duele Pero nos aguantamos No creo sí Pero Se está burlando ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Nada Estamos recogiendo Bienes de la vía pública Bienes que obstaculizan La vía pública La ley de cultura cívica Impide poner cualquier cosa En la vía pública ¿Por qué nada más Dices que lo meta y ya? Ah, pues Si le digo eso a todos Todos obstaculizarían Esa no es solución La solución La solución Sí Obstaculiza la vía pública Ok, qué bueno Sí Lo pueden recoger El día de hoy En la delegación Cuauhtémoc En la dirección de mercados Y vía pública Ahí lo pueden recoger Sí Somos ciudadanos El código Antigandaya El código civil Nos permite recoger Estos objetos Que están abandonando La vía pública Gracias por su trabajo Inhonrado Bienes Merci beaucoup ¿Qué quiere que le llamemos A la patrulla? Vámonos Es de aquel lado Sí Tengan cuidado Señor Eso se llaman Vejaciones verbales Lo que dice usted ¿Qué dijo? Respete su lugar de trabajo La casa La casa de Francia Merece el respeto Usted No haga eso Bueno, ya nos vamos Estamos en el seguro social Estamos recogiendo aquí Unas vallas que tenían Este Obstaculizando Nuevamente la vía pública Por aquí hay un oficial Que está preguntando ¿Dónde se fue el oficial? Ah No cabe ¿No cabe? A ver ¿Puedo hacer el cono? Ya Ya Si me lo permite Por favor No El señor Está obstaculizando La vía pública Bueno Yo trabajo aquí Para el instituto ¿Dónde trabaja? Sí Ninguna persona Necesito hablar con el señor Con el señor Para que de esa manera Le explique por favor ¿Qué tal? Buenas tardes Gilberto Estamos recogiendo Todos los objetos Que obstaculizan La vía pública Es que sabes Que siempre se paran Aquí Nos paran Aquí Nos autorizan Yo lo sé Te estamos recogiendo Todo Este Hay que llamar a las guras Yo sé que me van a decir Que las guras no llegan Hay muy pocas guras 110 guras Para toda la ciudad Yo tengo un monstruo Entonces Sí Los puede recoger Hoy mismo En la delegación Cuauhtémoc O en la bodega De la delegación A partir del día de mañana En la dirección De mercados y vía pública De mercados y vía pública Así es Este Bueno aquí ya ¿Qué tal oficial? ¿Cómo está? Yo vengo a cargo ¿Qué necesita? No Este Que los turritos Que se llevan Es que es este Para apartar el lugar De la ambulancia Porque Es que se van a estacionar Y va a llegar la ambulancia Pues tienen ustedes Que pedir un balizado ¿No? O sea ¿Por qué no tienen entrada? O sea Me está diciendo Que lo Sí Así es ¿Cómo está? Buenas tardes Estamos recogiendo Todos los bienes Que obstaculizan La vía pública Sí Está en vivo O sea Ahorita No estoy grabando Esto está transmitiéndose en vivo Entonces Todos estos Enceres O objetos Que están en la vía pública Los estamos entregando Hoy mismo En la delegación Cuauhtémoc ¿Qué tal? ¿Cómo está jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos están diciendo Que están llevando Los burritos Todo lo que obstaculiza La vía pública Lo estamos llevando Y lo vamos a entregar El día de hoy En mercados y vía pública De la delegación Cuauhtémoc Sí Digo Los burros Los ocupamos nosotros Para el servicio De la ambulancia Si no los tenemos Tienen que tener un balizado Y vea Ese camión está En sentido contrario Está también infringiendo Es para matografía Y tenemos el servicio Por parte de la delegación Está muy bien Está muy bien Entonces Sí Digo Está infringiendo El reglamento de tránsito Ese camión Pero bueno Pero tiene la autorización Por parte de la delegación Está agendado Con servicio de parquímetros Ustedes tienen No hay ningún permiso Para poner obstáculos En la vía pública Ningún Es ley de cultura cívica Ley de Eso nos faculta El código civil El código civil Búscalo en su teléfono Es el Es el Artículo 775 Artículo 775 Sí Entonces ahí Así es Claro Somos ciudadanos Ya No sé ni quién era Pero bueno Hoy a partir de las No sé Dentro de una hora Ya están todos sus objetos En la delegación Ahí tienen que recogerlos Y el juez Les pondrá alguna multa O no les pondrá una multa Eso depende del juez A partir de mañana Los pueden recoger En la bodega de la delegación Están pasando de la delegación Y están recogiendo Todos los Este Los burros No somos de la delegación Somos ciudadanos Somos voluntarios Así es No somos de la delegación Así es Entonces Entonces Por el código civil Podemos recoger Eso Así es Es el código civil Usted Si encuentra algo En la vía pública Lo puede recoger Y después Tiene que entregarlo Está obligado a entregarlo En tres días Máximo Nosotros lo vamos a entregar El día de hoy En la dirección de mercados Y vía pública De la delegación Potemoc No tiene chances Puedes ver otra cosa Recójalos Y nos dan a nosotros Una boleta Como esta Inventareando todo Este es un ejemplo De una boleta Pero entonces ¿De dónde viene Ciudadano? Yo Ciudadano de la delegación Vivo en la delegación Aquí Digo No se necesita Tener pasaporte No pero Pero si está No obstaculizado Pero Obstaculizando El servicio del seguro social Es que el seguro social Sí El seguro social Acabamos de pasar A la policía federal En la calle de Liverpool ¿No? Londres Perdón Londres También recogimos ahí Obstaculos de la vía pública De la policía federal Ahora El Instituto Mexicano De la policía federal Debería tener una rampa Para recibir Ambulancias ¿Cómo es posible Que no tenga? No Me está diciendo usted Que no Que no tiene Y está asignado Por parte de la delegación No se ve ni balizado Pidan un balizado No, no está balizado Porque recuerda Que pavimentaron Entonces volaron todo Entonces como ese cajón Pertenece a nosotros Y no nos dejen Nosotros pintar No, piden que lo balicen O sea Y con la urgencia Que se necesita De un hospital Pidan la delegación Que lo balicen No, digo Disculpame Ahorita vamos a pedir Apoyo también De seguridad pública Para No, si quieren Lo llamamos nosotros Para explicar Lo que estamos Haciendo Y que esté armado Porque si te digo ¿Quién va a acreditar La propiedad De los Quién va a acreditar La propiedad Tiene que ir con nosotros Al juez civil En este momento Nosotros llamamos A la patrulla Ni ustedes Ni nosotros Es el juez El que decide La multa Y bueno Pues ya Díganos Al administrador Díganle Que puede recoger Estamos ahorita Con un programa Para ver Lo del cáncer de mama Solicitamos Nunca lo hacemos De forma aleatoria Yo lo entiendo Si usted tiene ese permiso Ok, está muy bien Pedimos permiso También para Este Colocar una ambulancia Para cualquier emergencia A nivel General Lo que tú La gente Ahí está la ambulancia Sin ningún problema Nosotros Como empleados También tenemos Necesidades Yo sé que usted Es un gobierno Pero también El gobierno Hasta lo que comentaba Ya está Lo mismo presidente Tiene que respetar Las reglas de convivencia Nosotros solicitamos La autorización Para poder estacionar Una unidad Para dar atención Al usuario A la gente Que ocupa Los mismos Sí, está perfecto Es perfecto Esto no puede estar En la vida Imagínese usted Si usted cuida la salud Y está haciendo todo esto Por la salud de los demás Imagínese que una persona De la tercera edad Se tropiece Y se vaya a estampar Contra los fierros O un niño O un niño Entonces estamos Haciendo una Y la realidad En contra de otra Estoy completamente De acuerdo Por eso usted De retirarlos Yo creo que debe de haber No, no, no No, no De alguna manera Para poder Desde las 9 de la mañana No hemos hecho Una sola excepción En policía federal También nos dijeron Las metemos No hemos hecho Una sola excepción Entonces lo invitamos A que alguien Reconozca la propiedad De esto En el juez cívico Llamamos a la patrulla Nos lleva al juez O De todas maneras En este momento Ya nos vamos a la delegación Lo entregamos ahí Y lo pueden recoger allá Este Déjame mostrarme Mostrarte De los permisos Que nosotros Gestionamos Ante la delegación Para poder agarrar Y crear estas cosas No hay permisos De objetos No hay Ninguno Yo te podría decir No hay ni un permiso Y ya lo validamos Que entiendo Que no es tu parte Pero que estamos haciendo Entonces para que La sombrilla La blanca Todo ese Es un procedimiento especial De recuperación de espacios Que es Mira si estuviéramos nosotros Facultados como ciudadanos Lo quitábamos Pero no lo estamos facultados Estamos facultados Para quitar esto Que es lo que estamos haciendo Es una norma de convivencia Para nosotros El IMSS nos está diciendo Que los Pues ambulantes También obstruyen La vida pública Sí, nosotros entendemos Pero eso no nos corresponde A nosotros No está dentro de nuestro Querer Como voluntarios No hay permisos Para De quitar ambulantes ¿Usted puede ir? Pues si no La otra Aquí hay tres opciones Nos vamos a llevar esto Usted está disponible A reclamar a la delegación Nos podemos ir al juez cívico Y que él determine Quién tiene la razón Quién tiene la razón O sea Ni usted ni nosotros Para acabar con esto Entiendo perfectamente Nada más Dame la oportunidad De retirar Es que mire Es una cosa Con dame la oportunidad Es el pretexto perfecto Para que se inicie la corrupción Estamos en un país Uno de corrupción Y entonces cuando Damos oportunidades Es que la corrupción No es dinero Dame la situación Nada más ahorita La corrupción De poder no agarrar No podemos Todo lo he hecho Con los permisos No me saltaron No me saltó Dame chance Dame chance De mostrarte los miembros No igual lo solicitan Si quieren Nos vemos allá En el cívico Allá nos los muestra Allá nos los muestra Ahorita vamos para allá ¿Cómo ve? No lo va a poder ganar Es un grupo de personas Que se dedican Nada más a eso No tienen ley No tienen autoridad Se basan a una ley Al 775 Nada más se basan a eso Allá nos pueden recuperar Allá nos pueden recuperar Por donde achacamos Tener el 775 Nos dice que sean Objetos olvidados No, y cuando por eso Le explico brevemente Cuando no son obviedos Que no son olvidados ¿Para qué? Para que Están destruyendo Y entonces en eso Ya ustedes se están Incurriendo en la pantalla Si callar es una cosa perdida O abandonar Así es Entonces Cuando no lo es Cuando no lo es Usted lo reclama Entonces al momento De reclamarlo Ya están corriendo Ser una cuenta cívica Ajá Diciendo que son sus cosas Ajá Y en ese momento Entonces Ya el juez Bueno, ya aquí salió Todo el personal Del IMSS Y bueno, vamos a A ver aquí Dicen que estos objetos Eran para la entrada De un posible No, posible urgencia médica Bueno, pues Ya les explicamos Que cuando hay urgencias médicas Una ambulancia O los bomberos Pueden detener Completamente el tránsito Digo, esto ya está Dentro del alineamiento Del seguro social Pero también Todos estos obstáculos Que pone el seguro social Pues Este Realmente Son Es difícil Para los Transeúntes Acceder a las instalaciones Del seguro social Bueno Ya llegó la patrulla Vamos a ver Quién va a reconocer De parte del seguro social Este La Pues la propiedad De estos Burritos Metálicos Esta es la Patrulla DF-116-C1 Social Aquí ya llegó Entonces ¿Quién va Al juez címico? Vamos a ver Estamos Disculpeando A ver ¿Qué está pasando? Vamos a ver Ya Aquí Ya se fue ¿Qué pasó? Estamos grabando Señor Sí Estamos grabando Todo está No solo Estamos grabando Está En vivo ¿Qué te dije? Te puedo llevar por vejaciones ¿Qué te dije? Yo soy un empleado Nada más ¿Qué te dije? Me permito La libre salida De mi personal Por favor Están estorbando La salida ¿Alguien va? Esta es vía pública Así que no puede decir Es un derecho constitucional Y aquí me acaba de golpear Uno de los empleados Que bárbaros ¿Qué bárbaros? Señor provejaciones Por favor Qué barbaridad Señor provejaciones Soy un empleado Sí Ya están Ya podemos retirarnos Ya vino aquí el oficial A apoyarnos Nos vamos a llevar Objetos que estaban Estuvios Y vamos a entregarnos A la delegación Pero bueno O sea Qué barbaridad Hasta con empujones Nosotros vamos a entregar A la delegación Y ahora nos van a hacer La boleta Pues a ver Señor Al señor Mikel Arreola Le pedimos Que vea este Periscop Porque sus empleados Este Pues hasta Agresiones físicas Tuvieron para Con nosotros Entonces Este Señor Mikel Arreola Le pedimos Que ponga orden En esta oficina Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Este Bueno Ya nos vamos a retirar Pues aquí un particular saludo Al embajador de España Que nos encontramos Este Aquí están Puede venir aquí Señor embajador Ya estamos entregando Los obstáculos Con los que obstaculizaba La vía pública En la colonia Juárez En la esquina de Berlín En la esquina de Berlín Y Hamburgo Tanto tiempo tiene Que estos objetos Obstaculizaban Que están en Twitter Están en Google En En Street View Ahí puede ver usted Que estos objetos Los tiene ya usted Desde hace mucho tiempo También pasamos A la Casa de Francia Saludos a la A la embajada francesa Que bueno Esto es totalmente ilegal Y bueno Si ya se dieron cuenta Este Pues realmente Es un montón de cosas Que en la colonia Juárez Digo para quienes no conocen La ciudad de México La colonia Juárez Es la zona rosa Y la parte Este De la zona rosa Hacia Insurgentes También Aquí están Los Pues los Burritos Del Seguro Social No No las personas Que salieron Este No quiero ser peyorativo Pero Las personas Que Que salieron Este Yo creo que El señor Miquel Arreola Va a tener que Poner orden En su En Esa oficina Este Acá están Los pueden Venir a recoger Estos burritos Metálicos Y bueno También Hay un montón De cosas Este No queremos ver esto Porque Ya tenemos hambre Este Pues todo Este tipo De cosas Que obstaculizan La vía pública No No deben estar Aquí ya Estamos Las chicas Dándole duro Al Desarajar Las cosas Este Y pues acá Esta es la La van Se lleva La camioneta Tres y media Toneladas Estamos bajando Estamos haciendo La entrega Realmente Aquí Fue un trabajo Extraordinario ¿Alguien de guante? Acá ¿Dónde está más pesado? Tuvimos Integrantes De primera vez Tu arroba Beto H Beto H Estuvo el día de hoy Este Hizo magia Aquí en la Tres y media Toneladas Porque Le pusieron Muchísimas cosas ¿Le devolvieron El teléfono El español? Sí Ya nos devolvieron El teléfono Este es el teléfono Que Intentó Robarme Porque eso Se llama Robo En tentativa Y bueno Ya nos lo devolvió Y bueno Ya el señor Puede venir aquí A recoger sus cosas Ya Parece que nos Encontramos al embajador El embajador Iba saliendo Cuando recogimos Pues esos Triángulos Con los que invadía La Obstaculizaba La Vía Puglia Desde hace Muchísimos años ¿Ok? También pues aquí Los taxis Turísticos Se traen Bueno Entonces Vamos a A cortar ya La transmisión Ya estamos Si se dan cuenta Son muchísimas cosas Que traemos Este Aquí Los señores Del Corde en Blu Pueden venir A recoger Su Su Letrero Bien Todo esto Va a ser Inventariado Así es que Si usted Quiere reclamar Alguno de estos objetos Tendrá que acreditar La propiedad De los mismos Pagar una multa Este Y bueno Pues ya Vamos a Concluir Nuestra jornada Que fue una jornada Bastante Interesante Bastante nutrida Este Si se dan cuenta Todavía muchos Hubo varias personas Que estuvieron apoyando Que ya Se retiraron Hubo quienes Estuvieron un rato Trajeron Agua Trajeron Pues Tuallas Trajeron Comida Y bueno Ya Les agradecemos mucho Aquí Nos Nos Apoyaron De esa manera Bueno La ciudad de México Es tu casa Nos periscopeamos Más tarde Estamos aquí En el corazón En el corazón De México Te Gracias.